Poder Extraordinario de la Mano de Honor Así es, el día de hoy queremos presentar a nuestra nueva Honor X Series y invitar a todos nuestros usuarios, a nuestros nuevos usuarios a que se puedan unir a la nueva Honor X Series con todo lo extraordinario que acabamos de presentar Entre esos tenemos el Honor X8B que es el que tengo acá en mis manos el Honor X7B y la Pad X9 que vienen a democratizar lo que es tecnología de punta de la mano de Honor para todos los usuarios de Honor Además con combos especiales Así es, estos tres teléfonos vienen con combos Bueno, estos teléfonos en el caso del X8B con un bolso o una mochila premium que lo puedan encontrar en todos los mercados a nivel nacional en el caso del X7B viene con una mochila premium y la Pad X9 con un cover protector para que puedan disfrutar de todo su contenido Características únicas Así es, como ya les mencionaba hace unos minutos se llama la serie Extraordinaria porque Honor quiere que todos podamos disfrutar de toda la tecnología de todas las novedades en tecnología junto a la X Series En el caso del X8B que es el que tengo en mis manos tenemos una pantalla súper resistente anti-golpes, anti-caídas, como podrán ver acá no le pasa absolutamente nada Además de eso, un diseño bastante elegante bastante cómodo, bastante delgado, ligero que puede resistir, como lo acabamos de ver y con una cámara principal y frontal de muy buena calidad y muy buena nitidez como lo viene haciendo Honor en todas sus diferentes series En el caso del Honor X8B destaca bastante la cámara selfie de 50 megapíxeles con un flash frontal para que puedan iluminar todo el contenido que ustedes quieran al tomarse sus selfies el día a día Hola gente de Tu Guía, aquí Andrés Salvatierra desde el lanzamiento del nuevo Honor 90 No se pierdan la nueva tecnología que está llegando a un precio accesible ¿Qué tal amigos de Tu Guía? Estamos acá en la presentación del X8B de Honor Soy Sebastián Bloomberg, productor audiovisual también conocido como The Bolivian Guide y muy emocionados de conocer este productazo Hola, mi nombre es Cris Burgos y estamos en la presentación del nuevo Honor Como ya sabes? Soy Gus Agustin! Gracias por ver el 직접